Médicos de alto nivel en Inglaterra pronto votarán sobre una oferta salarial mejorada, lo que podría poner fin a meses de huelgas. El primer ministro Richie Suná sufrió sus primeras derrotas por su legislación para enviar solicitantes de asilo a Ruanda, después de que la Cámara Alta del Parlamento exigiera que introdujeran mayores protecciones antes de que puedan despegar los vuelos de deportación. El apoyo al gobernante Partido Conservador ha caído al nivel más bajo en más de cuatro décadas a medida que se acercan las elecciones generales. El fundo de 100 millones de libras de la Iglesia de Inglaterra para abordar sus vínculos históricos con la trata de esclavos es demasiado pequeño y debería ampliarse al menos diez veces, así lo dijo un grupo de supervisión. Kate Middleton ha sido vista por primera vez desde su cirugía a principios de este año, viajando como pasajera en un automóvil conducido por su madre. Francia se convirtió en el primer país del mundo en consagrar el derecho al aborto en su constitución. Los legisladores de ambas cámaras del Parlamento francés votaron 780 a favor de la medida y 72 en contra.